Bien amigos, ¿cómo están? Les quiero comentar que el día de hoy tenemos una gran artista, una gran actriz que nos está acompañando justamente en el programa Fuera de Serie. Se trata de Eliana Siles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, un placer estar contigo. La verdad, estamos muy contentos porque tenemos una gran actriz. Sabemos que ha trabajado también en la novela Despeiname la Vida. Era por ahí la señora mala, un poquito bravita en la novela, ¿no? Sí, era un buen personaje en realidad, ¿no? Se trataba de Juliana, la mamá de la coprotagonista de Danitza y la me he divertido mucho con ese personaje, la verdad. Es increíble porque la gente cuando miraba la novela y veía su personaje, se la creía. Decía por ahí, ¿no? ¡Guau! ¡Esta señora realmente es mala! Y yo cuando la conocí le dije, la vamos a entrevistar y yo estaba un poquito con miedo. ¿Será que no me dice que no? Y después había sido una excelente persona usted. Claro, de eso se trata la actuación, ¿no? De representar a alguien que uno es. Uno realmente crea el personaje y le presta solamente el cuerpo y sus emociones para dar a luz a ese personaje. Es como dar a luz a un personaje, a otra persona. Esa es la idea justamente, ¿no? Cuando la gente se la cree, quiere decir que el personaje lo está haciendo bien. Exactamente, para mí por eso ha sido un orgullo y me he sentido realmente muy agradecida con la gente de UNITEL por haberme confiado en este personaje. La verdad, no ha sido un reto enorme, pero en realidad sí, la verdad sí, un gran reto, ¿no? Un gran reto. Claro. Pero, ¿por qué un gran reto? Porque le quiero preguntar esto, sabemos que tiene mucha trayectoria, tiene más de 27 años en la actuación o más? En realidad sí, yo estoy 27 años en tablas. 27 años. Yo me inicié en, bueno, en la carrera artística de arte, de tablas, o sea, no teatro específicamente, porque empecé con la danza. Yo bailaba ballet clásico con la gran maestra Melba Zarate y en la Escuela Nacional de Ballet. Luego pasé a hacer jazz dance, donde me especialicé en jazz dance. Luego también hice danza contemporánea con Karen Schmidt. Jazz dance estuve haciendo en México con Milton Gio, un excelente bailarín, coreógrafo de programas de televisión. Luego me fui a Brasil y terminé de hacer mis cursos de coreografía con Yoko Kaja y Ismael Guilherme. Wow. Grandes maestros. Grandes maestros, justamente. Entonces empezó muy joven. ¿Me decías por ahí a los 16 años? A los 16 años debuté en televisión. ¿En televisión a los 16 años? Sí, era un programa musical muy recordado. Se llamaba Chispa Joven, muy parecido a Música en Libertad, donde se ponían los éxitos de la semana y tú los interpretabas muchas veces con actuación y muchas veces bailando en coreografía. Por ejemplo, sabemos que bailar es un arte y usted ya lo vino desarrollando desde muy joven. Hoy en día, ¿no? Está bailando hoy en día. Ya hasta los años pesan. Verdaderamente mi camino siempre fue la actuación, la interpretación. Pero bueno, para iniciarse en esta disciplina del arte de teatro, de teatro, de teatros en realidad, de tablas, de escenario, hay que empezar por cualquier lado. Y bien vale el canto, la danza y la actuación, eso lo hace completo a uno, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Ahora yo le quiero preguntar su primer papel que le dieron cuando usted tenía que subir al escenario. ¿Cómo estaba su primer papel? Mi debut fue exactamente hace 27 años con la maestra Zenobia Soge, que fue mi directora y que ella me pedió la oportunidad de subir a las tablas. Fue en Oscar Wilde la importancia de llamarse Ernesto. Obviamente, mi personaje era la institutriz que se llamaba Mrs. Prism, una obra inglesa de humor inglés. Sentía el pánico escénico. ¿Estaba con nervios? ¿Había nervios? Estaba asustadísima. La verdad, si hubieras podido salir corriendo, salía. Pero ya nos queda más que enfrentar todo lo que has ensayado durante meses y bueno, vámonos. Aquí es la nuestra o no va. Así de fácil. Los actores cuando están empezando, ¿siempre existe el nervio? Claro, imagínate salir a un tremendo escenario donde hay cientos de personas ahí, con tremendos actores. Bueno, eso fue lo que me tranquilizó un poco. Dije, no me voy a perder, me darán la mano y saldría adelante de este. Era nomás un personaje bastante fuerte, el de Mrs. Prism, pese a que no era un protagónico. Sin embargo, permanece en casi toda la obra. Y bueno, había que aprender a cómo mantener ese personaje, porque, ¿no? Y toda la temporada. Luego trabajé con Zenobia, continué trabajando en varias obras que hizo ella. Trabajamos Lorca, en homenaje a García Lorca. A ella le gusta mucho la parte de García Lorca. De Federico, ¿no? De Federico García Lorca, sí. Un homenaje a García Lorca. Buenas noches de juzgar. Años más tarde dio la coincidencia que estuve en Madrid y conocí a un actor viejito. Que también había interpretado Lorca. Y me sorprendió esa memoria maravillosa que tenía, que me recitó todo Antoñito el Cambodio. Yo en la luna me acordaba pedacitos, porque ya habían pasado como 10 años, pero el señor, el hombre... En algún lado tengo el video, te lo voy a pasar. Recita Antoñito el Cambodio. Me sacó lágrimas, porque esa fuerza que tenía el hombre, esa intensidad, con qué amor decía, la pasión con que él repetía las palabras, los versos eran impresionantes. Después trabajé, seguí trabajando muchos años con Zenobia Soge. Trabajé, vine también invitada al CITAS, estaba viviendo yo en Inglaterra. Y vine a una obra que se llama Hay que deshacer la casa. Hay que deshacer la casa. Y bueno, después trabajamos varias obras de Lorca. Y me tocó salir del país. Me tocó salir del país, pero siempre andando a ver dónde me escurro, porque detrás de Bambalina siempre quería escurrir. ¿A dónde se fue? Me fui a México también. ¿A probar suerte por allá? No, yo ya tenía dos hijos. ¿Ah, tenía dos hijos cuando se va para México? Claro. Yo siempre tuve dos hijos, creo que nací con dos hijos. Ya. Sí, y cuando uno tiene que ejercer el rol de madre, hay que tomar una decisión. O tus hijos, que son tu gran responsabilidad y es tu personaje más importante. No te puedes equivocar. Y gracias a Dios no me equivoqué en esta elección. Tengo dos hijos maravillosos, maravillosos, profesionales de bien, siempre pendientes de su mamá. Y ahora mi familia ha crecido. Tengo cuatro maravillosos nietos, tres mujercitas y un varón, que es la luz de mis ojos. Y que dice que va a ser actor. Wow, quiere ser actor, quiere seguir justamente los pasos de usted. Es muy importante. Por ahí estamos hablando un poquito de la pasión. La pasión es fundamental. Me imagino que es la pasión la que lo mueve a seguir trabajando en esto, en seguir esforzándose. Así es. Es la pasión, es algo que uno no puede levantarse en la mañana y decir, no, no voy a hacer nada, se acabó mi temporada. No, ya está buscando, ¿qué nomás esto? Es como algo que nace, mueve a uno. Yo creo que los médicos, cuando hacen su carrera de medicina, igual, o sea, no van a alargar a la mitad. Esto tampoco. Yo creo que con suerte no necesitas jubilarte en la profesión de actor. Siempre va a haber un personaje para uno a cualquier edad. La idea es básicamente encontrar un personaje neutro, o sea, un actor neutro, que sea capaz de dar la vida. Para moldearlo. Para dar la vida, esa es la profesión del director. Para moldearlo. Exactamente. Claro, es muy importante justamente. Ahora yo le quiero preguntar, vamos a volver un poquito atrás y vamos a hablar cuando usted tenía unos 14, 15 años y estaba a punto de ser bailarina, a punto de salir por ahí en la televisión. ¿Qué le decían los padres? Ah, bueno, mi papá no le dije nada. Yo fui y me fui a Canal 7 y empecé con mis ensayos para sacar el programa. Como me veía bien y era decente, mi papá no dijo nada. Hasta que iba a terminar el colegio y le dije, papá, me quiero ir a estudiar artes escénicos. Guau. ¿Qué? Me dijo. Ah, bueno, le dije, entonces no. Claro. Pero sin embargo me fui a la Argentina a intentar entrar a la Universidad de El Salvador para estudiar artes escénicas. Lamentablemente llegué tarde con esto de los papeles que había que presentar hasta marzo y nuestros títulos de bachilleros no salen hasta no sé qué, era un lío. Así que me metí a hacer ballet y me empecé a viajar por aquí, por allá, por pasear y todo lado. Entonces vino mi mamá y me dijo, dice tu papá que tienes 10 minutos para llegar a la casa. Ya. Me vine y empecé a estudiar bioquímica y terminé la carrera de bioquímica porque era importante. Y bueno, en esto ya vinieron mis hijos, tenía un poco olvidado. Entonces cuando fui a México, encontré la danza, pude seguir bailando, estaba bastante joven. Y ahí yo me escurría de mi marido para ir a tomar clases de teatro. Claro. Pero mi intención era hacer teatro callejero. Esa era la intención, teatro callejero. Claro, quería hacer teatro callejero. Mi marido podía haberse atacado del niño a los nervios, ¿no? Ya. ¿Cómo a esta edad vas a bailar, cantar, actuar? ¿Qué es eso? Bueno, surgió el divorcio y aquí estamos. Lo que tiene que ser es, no hay vuelta. ¿Ahorita estás sola entonces? Sí, estoy sola. ¿La puedes invitar a salir por ahí entonces? Me puedes invitar. La puedes invitar a salir. Claro. Vamos a tomar un refresquito. Un refresquito, un refresquito. Bien, ya la vamos a invitar a salir, se está comprometiendo acá en el programa. Bien, bien. Le queremos decir a la gente que es una gran actriz justamente, estamos conociendo un poco de su historia. Sabemos que tiene mucha trayectoria y le vamos a preguntar las anécdotas. Positiva y negativa, por favor. Bueno, mira, por ejemplo, cuando estaba en la tercera obra que estaba realizando, que se llamaba Eloísa está debajo de un almendro. Me tocó actuar con un famoso actor en La Paz, que no vamos a decir su nombre porque que en paz descanse un maestro, que ya dado su avanzada edad se olvidó el texto. Y me dice, me mira así y me dice, me olvidé el texto. Y yo lo miro y he entrado en pánico. He perdido la voz del oído, el movimiento todo me quedó temblando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y luego, años más tarde, escuché muy fácil. El actor piensa y lo que tiene que hacer uno es pensar y reaccionar y salir para que pueda salir. Claro, pero ese rato de morir. Las experiencias más positivas que he tenido es cuando he hecho teatro para niños con el grupo Búbulú. Hice de la Cenicienta, no era yo la princesa, te puedo asegurar, era la madrastra. Ah, ya es la madrastra, ok. La madrastra, me causaba risa porque lo hacía con tal fuerza ese personaje que los chiquitos me miraban y me dirían, ¡Mala! Me tiraban con su chupeta y ¡pah! Hicimos 87 presentaciones que fue mucho, fuimos de gira, convivimos con los actores en una misma casa que nos prestaron, éramos un grupo grande, porque venían hasta los ratones y la calabaza que era humana. Ya. Entonces tuvimos varios días así. Bueno, después me tocó ir en bastantes giras. ¿Qué es lo que más disfruto? De compartir con las personas que son en realidad. Son maravillosas personas con una sensibilidad impresionante, solidaridad. Bueno, eso es lo que más me gusta del teatro. Por ejemplo, la gente ahora que ha salido en la novela, que lo ve por la calle y le pide foto, ¿Usted qué siente? Cuando la gente viene y le dice, yo quiero una foto con usted. Bueno, yo te comento que al primer tiempo me pegaba el susto, porque venía la gente toda sonriente y decía, ¿de dónde me conoce? ¿Qué ha pasado? Y me asustaba y decía, ¿qué va a pasar? Y me quedaba quietita así. Y decía, ¡ah, es de la novela! ¡Ah, bueno! Decía yo. Claro, sí. Primero con nervios. Yo me asustaba porque no conocía a la persona. Decía, ¿de cómo me estás saludando o qué? Claro, y uno ya con la experiencia de la vida, los malos pensamientos, ¿no será que me va a saltar? Decía yo. Claro, pero... Pero gracias a Dios no era así. Luego me encantó compartir, abrazar a los niños. Tuve la oportunidad de, con esta, con mis compañeros actores, ¿no? En realidad con la telenovela, mis compañeros actores de Destéíname la Vida me invitaron a que visitáramos un orfanato. Entonces, ¿qué voy a ir a hacer? ¿A hacer un stand-up? ¿A contar cuentas? No, yo sugiero que llevemos o que vayamos todos los actores y actrices de Destéíname la Vida a darles un momento grato, a compartir con ellos. A alegrarles la vida, alegrarles el día, alegrarles el día, que estén presentes, porque finalmente en la televisión somos estrellas, en la vida normal no somos como somos. Y nos fuimos todos, Ronico, Grisel, Hernán, Miguel Cabaza, en fin, fuimos casi todos los de la novela, estuvimos compartiendo con ellos, reímos, cantamos y nos despedimos. Es lo que hemos podido aportar y siempre estoy abierta a este tipo de propuestas. Me gusta, es más, me gustaría instalar la idea de tener algo para llevar por los orfanatos. O sea, llevar títeres o llevar alguna cosa, ¿no? Durante este año voy a tratar de hacer este proyecto. Es muy importante justamente lo que estamos escuchando antes de ser actores, son personas. Seres humanos. Son seres humanos. Y es por ello que ellos disfrutan cuando van a visitar a los niños, porque también ellos sienten. Ella tiene ahora sus nietos, tiene sus hijos. ¿Y los hijos qué le dicen? Que lo ven en la televisión. Mis hijos me apoyan muchísimo, ellos están pendientes. El primero, claro, es mi nieto, ¿no? ¡Va a la abuela, la abuela! ¡Va a la tele, le dice! Pero no hay función que ellos no estén presentes o estén apoyándome, ¿no? Toda mi familia ahora me apoya mucho. Es algo lindo, justamente, les quiero decir que esta es la primera parte de la entrevista. Justamente creo que vamos 10 minutos, 12 minutos charlando. Y la segunda parte lo va a hacer mi amigo Edgar. Perfecto. ¿Le parece? Y le va a preguntar, no sé, las preguntas personales. Él también tiene algunas dudas. Me dice que quiere entrevistarlo el niño cineasta. El niño cineasta quiere entrevistarlo también. ¿Le parece? La primera parte conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Adiós. La segunda parte nos vamos con Edgar. Vamos a ver unos videos de ustedes actuando, ¿le parece? Ya. Adelante, por favor. Ahora comienza mi plan. ¿Qué hace? ¡Ay, señora! ¡Déje de paz! ¡Pero usted me está agarrando! ¿Qué le pasa? ¡Aquí ya, policía! ¡Aquí ya, policía! ¡Aquí ya, quieta! ¡Ay, por suerte! ¡He podido robarme nada! ¿Qué? Oye, yo no soy ninguna ladrona. ¿Qué le pasa? ¡Para qué es una ladrona! ¡Ella me atacó a mí! ¿Pero qué dice? ¿Que yo la agredí a usted? ¡Sí! ¡Pero es el colmo del descaro! ¡Se ha sinvergüenza! ¡Saya de esta ratera de la calle! ¡Es cierto lo que dice la señora! ¡Pero cómo cree! ¡Ya me atacó! ¡Cuál ratera! ¡Su documento! ¡Su documento, por favor! ¡Sí, sí! ¡Su documento! ¡Hay que sacar a esta ratera de la calle! ¿Qué le pasa? ¡Yo no soy ninguna ratera! Señorita, por favor, le pedí sus documentos. ¿Qué pasa? Que justo ahorita yo no los tengo, mis documentos. No me extraña. Para robar no los necesita. Volvemos nuevamente en el programa. Es una emoción grande estar aquí contigo en la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo estás? Muy bien, amoroso, hermoso mío. Eres un sol. Un placer conocerte. Un placer conocerte. Te admiro porque tienes una larga trayectoria, 27 años haciendo teatro, arte en Bolivia. Así es, 27 años que no solo hago teatro, sino cine, televisión. ¿Quién iba a pensar un día verte en la telenovela Despeiname la Vida? La verdad que fue un placer verte. Anoche me quedé a repasar algunos capítulos nuevamente porque, si bien se vio en la televisión, quería volver a verte. ¿Cómo fue esta experiencia? La emoción, porque todos los bolivianos nos emocionamos porque fue nuestra primera historia boliviana, la primera telenovela boliviana. En realidad sí, tienes razón. La experiencia fue maravillosa, te puedo decir, porque se trabajó con un equipo de gente que es realmente bien capacitada, a todo nivel, a nivel exterior, de afuera, no cositas hechizas, así. El resto de lo que decía sobre que era la primera telenovela en el país, hay muchos que dicen que no. Pero en realidad sí es porque es una telenovela de 70 capítulos, 74 capítulos más o menos. Porque las otras series eran series, series eran de 10 capítulos, de 15 capítulos. Exacto, también intervenir en algunas, ¿no? ¿En cuáles, por ejemplo, estuviste en otras series? En Carlos Aguilar, La Vida de Tres Mujeres. ¿De Tres Mujeres? ¿En qué año se hizo esto? El año... Sí, puedes mencionar igual el medio en que se emitió. El año 98 para Canal, era en la Paz, ATV me pareció que era. ATV, perfecto. Fernando Aguilar. ¿Fernando Aguilar no será las tres de nosotras? Exacto. Ve, yo me crié mirando esa serie, yo quería ya estar en esa serie. Es una de las series que me permitió Fernando Aguilar que pase en descanse, que pase descanse. Con quien tuve también la oportunidad de ser su alumno en actuación, en una escuela de cine. Que formó aquí en Santa Cruz. Exactamente, sí, esa fue una de mis experiencias también. Por cierto, las locaciones eran pues una de ellas, era mi casa. Ah, mire, era una de las locaciones, era su casa. Eso, en La Paz. En La Paz. Claro, porque son tres chicas que se juntan de Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz. Viven en un departamento. Exacto, sí, yo, o sea, hace una fiesta en la que salgo y llevo todos mis amigos a la fiesta. Buenísimo, la serie ha sido muy conocida porque se emitió en tres canales. En la Reda TV, hace poco también se emitió en Cadena A y en Bolivia TV. Exactamente. Y otras series tal vez participaste. Otra serie he participado, este, no, creo que esa era la única. Ah, sí, una que no se terminó también, que era una telenovela, se llamaba Larga Distancia, con Andrés Canedo, mi compañera y Malena Oría. Sandra Ablus, que yo y otra gente que estábamos, fuimos a hacer muchos exteriores en Tarija. Pero lamentablemente no se terminó esa telenovela, ¿no? Pero también era una experiencia compartida. El trabajo se hizo, si no se concluyó y es otro tema. Muchas veces por falta de presupuesto. ¿Cómo es ser artista en Bolivia? Pues artista, es que lo único que te... ¿De qué vida un artista en Bolivia? Estamos hablando, ¿no? Porque en el exterior se supone que reciben de las televisoras un sueldo. Puedes hacer una vida de eso, ¿no? Pagar tus facturas del cotidiano. Aquí es un poco difícil. O tienes que matarte haciendo... Pero tampoco se puede hacer tantas cosas a la vez. Claro. Realmente si no sale un trabajo como de fábrica, así, ¿no? La estación es una cosa muy intensa, que tienes que ser muy elaborada, ¿no? Necesita su tiempo para ir progresando. Entonces hacer dos, tres personajes a la vez... Claro. Yo digo, según mi opinión, no sale completo. No sale completo. Por ejemplo, cuando eras niña, ¿por ahí admirabas o mirabas alguna telenovela? ¿Te imaginaste vos estar en una telenovela? Mirabas las telenovelas de... En realidad no había telenovelas. No había radionovelas. Cuando yo eras niña, no, sí, radionovelas que escuchábamos era... ¡Caleván! ¿Alguna telenovelas que hayas visto de pronto? Sí, mirábamos fotonovelas. ¿Fotonovelas, mira? Con la... Susana, ¿qué es? Con la Castro. Con Verónica Castro. Con Verónica Castro. Con Verónica Castro. Verónica Castro y Lucia Méndez. ¿Ve? ¡Estás de la entrada de todas! Estamos en el mismo camino, creo. Sí. Y la tele... Como te digo, yo me inicié a los 16 años, la televisión era en blanco y negro. No es por nada, pero es al otro milenio. Claro. Este, yo tenía 16 años y era un programa musical en que se presentaban los éxitos de toda la semana y se los interpretaba actualmente con una fonomínica o se hacía coreografía. Mira, interesante, ¿no? Lo que... ese formato, como un paso a dar a la telenovela. Exacto. Ya empezando, ¿no? A despertar nuevos valores. Claro, claro. Por ejemplo, ¿viste alguna telenovela luego cuando ya empezaron a aparecer estas tantas que vinieron? Cuna de Lobos, Brasil... Claro, la Cuna de Lobos a mí me fascinaba. Esa actriz maravillosa del parche... María Rubio. Yo la conocí en un festival. Dice que se vino a Bolilla. Claro, estuvo en Santa Cruz, estuvo un tiempo, y si no me equivoco, vino al festival internacional en Sucre, donde, obviamente, yo gané un premio, o sea, ganamos un premio con Atropos, o sea, mejor obra con David Mondaka. David Mondaka. El premio que yo gané fue en La Paz, con esta obra, a mejor actriz de reparto. Entonces, ahí conocí a María Rubio. Me encantaba su voz arrum. Dice que era una mujer enérgica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tiene una voz muy fuerte, entonces a veces eso crea prejuicio en las personas. Katarina Krill de Cuna de Lobos, de alguna manera, y no sé, tuvo que ver con el personaje que hiciste en... Creo que me inspiraron en ella. Porque es un personaje que se comió toda la novela en Cuna de Lobos, entonces se comió a la protagonista, a todos los personajes, y hasta el día de hoy es la reina de las villanas, no hay otra. No hay otra, yo te juro, y así entre nos, creo que me he inspirado en ella, yo me acordaba de ella, y de su altanería, y su soberbia, que te miraba con un solo ojo, y ponía un bozarrón de esos, pero absolutamente demandador, y había que obedecerle. Ay, me da miedo, me da miedo, me da miedo verte. Es un gran personaje. Me recuerda esa escena con Grisela, la pobre, en que le creó un asalto, ¿no es cierto? Ya. Y la miro así, la pobre, ¡ah! Se pensó que era cierto. No, en serio, es que, por ejemplo, es que es muy creíble, o sea, la mirada que le tirás, es muy natural, al mismo tiempo se siente esa vibra, digamos, yo venía por el camino, mejor no llego, llego, no llego, porque por ahí me saca del sed, decía, ¿no? Pero llegué, estoy aquí. Qué bien, me encanta, porque tienes que creerme, esta soy yo, Juliana es otra. Claro, claro. Charlotte es otra. Gente, por favor, no vayan a hacer lo que le hicieron. No sé si te enteraste, Laura Zapata, es una reina de las villanas también mexicanas. ¿Ah, sí? Es la hermana de Thalía, justamente cuando hacían las novelas de Thalía, la secuestraron, porque era tan mala, tan mala en todas sus novelas, y la gente pensó que era verdad, y entonces se la secuestraron. Así que, gente, ella no es mala, ella solamente es mala en la novela. Solamente cuando me dan un personaje de mala, interpreto a esa persona. Eso le comentaba en la anterior parte, que cuando se acercaba la gente, yo tenía miedo, decía, ¿quién es? De repente me van a dañar por perversa. Tenía miedo, al final me empecé a relajar, porque venían con tanta sonrisa y tanto cariño. Y ella es la mamá de Danisa. Sí, decía yo. Claro. Después ya. Perdón, que lo diga, se parecían a la bruja y su brujita, digamos. Ah, sí. Y cuando se ven y la misma mirada le tiran. No, inclusive, ¿sabes qué? Yo dije, esta va a ser mi hija, y yo me oscurecí el cabello, para que diéramos un más perfecto. Y como decía el director Daniel Aguirre, éramos una pareja sopilante. Sí. Entre las dos, la hacíamos muy bien. Así que, es divertido actuar así. ¿Sabes qué? Cuando tú tomas la actuación, como en inglés dice play, es un juego. Entonces tienes que ir a gozar, a divertirte y a pasarla bien. No puedes ir a sufrir. Claro, claro, ¿por qué? ¿No? Agonizar en agonía. Porque dicen que los personajes de Antagónico más es lo que más se disfruta, porque cuesta más hacerla que hacer. Siempre me ha tocado hacer este tipo de personajes así fuertes, que si de madrastra, que si de asesina, que personajes fuertes, porque aprovechan un poco la voz fuerte que tengo, ¿no? Claro, claro. Entonces, no sé cómo me iría a mí de la hada madrina. Me encantaría saber cómo me iría a mí de la hada madrina. Wow. Tengo que buscar un personaje. No, ya te va a llegar yo. Ahora tengo oportunidad en esta obra que estoy presentando, por cierto, que los invito a todos, se llama Las Piernos Lazos, la dirige Luis Bredo. Es un encanto de obra. Estoy realmente enamorada de esta obra. Es una ternura. La relación entre madre e hija me obliga a mí a sacar toda mi ternura y mi dulzura y amor. El título lo dice, ¿no? Exacto. Es para mí totalmente diferente a los personajes. Claro que de vez en cuando la mamá reniega y, bueno, yo reniego también, ¿no? ¿Cuál es el personaje que de pronto aún crees que te falta hacer lo que te gustaría hacerlo? Quisiera este tipo de personajes. ¿Qué personajes cree que te falta? Por eso me falta hacer todavía los personajes de buena, pues. Yo quiero ser a la madrina. Claro, siempre te ponen de la... Me ponen de la bruja mala. Mira, hice, como dije, hicimos La Cenicienta con el grupo Bubunute, hace unas 87 presentaciones. 87. Yo era la madrina. No era la madrina, yo era la madrastra. ¿Pero la madrastra buena o la mala? La madrastra es mala en La Cenicienta. ¿Para dónde que es buena le quita el zapatito de cristal? Es una vieja malvada. Eso fue hace más o menos unos 10 años atrás o más, un poco más, 17, tal vez años atrás. Quería consultarte. ¿Cómo fue? ¿Cómo se te dio el personaje para Despeiname la vida? ¿Cómo se te ubicó? ¿Se realizó un casting? ¿O ella te tenía encastillado? ¿Ella va a ser ese personaje? No, no, no. Yo escuché de un pajarito que dijeron, hay casting, como escucho de un pajarito hay casting, yo vuelo. No importa si es para ser de 15, de 10, de 18, pero ahora tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte, porque a la edad que tengo hay pocas actrices mayores. Entonces siempre me liga el personaje. Entonces me preguntan, me preguntan si podía ser de mala. Y le digo, ¡fuera de aquí! ¡Ay, por Dios! ¡Listo! Entonces, bueno, me quedé con el personaje. No, felicidad. Lo hiciste espectacular. La gente se quedó encantada. Gracias. De verdad, sin la chispa de ustedes dos, tu hija y tu personaje, la verdad que no, no, no se daba, no avanzaba. Porque sin los antagonistas no hay historia que avance. ¿Te animas a hacer algo chiquito? Es que, no sé, es que como que tengo ese... De algún personaje, podemos improvisar algo chiquitito. O sea, es que quisiera espantarme en pleno escenario. ¿Te propongo una pequeña escena? Bueno. A ver, eres... Estás en contra totalmente del romanticismo. Y yo, como tu hija, te voy a comentar que estoy enamorado y que me quiero ir de la casa para casarme. Y entonces es donde me pones en mi lugar y me ubicas. ¿Te ubico o te manipulo? Son dos cosas diferentes. Sí. Me manipulas y yo quiero maldad. Quiero temblar de miedo. No solo eso, pero con quien me quiero ir es con otro hombre. Estoy totalmente contra todo eso. Pero, hijito, ¿cómo se te ocurre hacerme esto? ¿Qué va a decir la gente? Por el amor de Dios, ¿qué va a decir la gente? ¿Te has vuelto loco? Madre, ni siquiera me escuchaste. No tengo que escuchar nada. Quiero hablar contigo. No, no me digas, no me digas. Mamá. Me voy a matar de mi infarto. No te me expone. Mamá, ni siquiera te dije con quién voy a salir. Pero ya me estoy imaginando. Con ese que andas. Con ese, con ese. Ese es el que te lleva por el mal camino. Mamá. Mamá, hijito, vamos al cura. Él te va a bendecir. Él te va a curar. ¡Bravo! ¡Bravo! Me quedo sin palabras. No. Se impone presencia. No, no. De verdad. Me quedo sin palabras. No me... O sea, totalmente expresión, todo. ¡Wow! Un aplauso, una gran... Es lo que yo pienso, pero es lo que yo pienso, pero es las cosas que a veces te escucho. Escucha, sí. Entonces... Aunque no estoy de acuerdo en nada, pero bueno... Dicen que para un actor no hay nada malo, ¿no? O sea, toda información, todo lo que vemos en la calle, hasta lo más ridículo es... Es información, porque en algún momento por ahí te toca hacer ese personaje. Es lo que se llama observación del personaje. Por ejemplo, tú necesitas hacer de... No sé, pues, de alguien que tiene una enfermedad, de un problema cerebral. Te vas a tu lado, te sientas, ves qué come, qué le gusta, cómo mira, cómo se mueve. No se trata de imitarlo. Claro. Sino de buscar dónde te puedes enganchar para poner eso en tu cabeza. Y funciona eso, crear un personaje. Esa es la observación. O sea, de viejita, o sea, no sé qué. Tienes que cambiar la voz, tienes que cambiar la forma de hablar, la forma de mirar. Pero lo único que queda intacto aquí es la honestidad de tus emociones y tus sentimientos. Eso es lo que prestas, verdaderamente. ¿Cómo la gente te puede seguir en las redes sociales para ver tus trabajos y todas tus presentaciones? Bueno, yo tengo mi Facebook, que es de Viana Files. Y tengo mi blog personal, que es de Viana Files Actriz también. Quisiera que le des un consejo a esas mujeres que de pronto aún les falta creer en ellas, ser autónomas como eres. Una mujer fuerte, maravillosa, triunfadora, te podría decir, porque cumpliste. Estuviste a nivel nacional en la televisión, pero más allá de eso has hecho obras de teatro. Estás constantemente activa como artista. Pero también decirle a esos jóvenes, niños que quieren ser actores, que quieren cumplir un sueño. ¿Cuál sería el secreto, tu consejo, por favor? Los sueños hay que seguirlos, los sueños hay que plasmarlos, hacerlos realidad. Empieza por la cabeza creyendo que lo vas a conseguir y lo vas a conseguir. Dios mediante se consigue todo. A las mujeres que están sufriendo por falta de respeto a sí mismas, empiécense a respetar. Ustedes mismas no tengan miedo. Ustedes pueden, ustedes quieren. Si no tienen miedo, son capaces. ¡Fuerza! ¡Fuerza, amigas! ¡Fuerza, compañeras! Y el otro consejo grande que les doy, así de enorme, por favor, ya no escuchen reggaetón. Muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un placer. Gracias por compartir tu historia con nuestro público. De verdad, fue maravillosa esta entrevista. Aprendimos de principio a fin. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ustedes, chicos. Ha sido un placer realmente esta entrevista tan relajada, maravillosa. ¡Los amo! Quiero agradecer a Tecai Films por este espacio. Gracias a Café Lorca H2O por este corte. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Adiós. ¡Fuera de serie!